Joan Valencia, música, predicas y más bendición, suscríbete, bendiciones. Jesús, tú eres el alparero, yo soy el barro, hazme de nuevo. Jesús, tú eres el alparero, yo soy el barro, hazme de nuevo. Cámbiame, transformame, que sea mejor que ayer, pues sólo tú puedes hacerlo con tu poder. Cámbiame, transformame, que sea mejor que ayer, pues sólo tú puedes hacerlo con tu poder. En manos del alparero, pongo mi familia, hazla de nuevo. Cámbiame, transformame, transformame, que sea mejor que ayer, pues sólo tú puedes hacerlo con tu poder. Cámbiame, transformame. Cámbiame, Señor Jesús. Víjame, transformame, transformame, transformame. ¡Gracias! Porque un altar queremos ser hoy para ti. Y nada, porque un altar queremos ser hoy para ti. ¡Gracias por ver! 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 Un día yo miré hacia el cielo y pude pensar que necesitaba de ti mi vida que solo Jesús podía iluminar el sendero oscuro que me conducía y como un lucero iluminaste así llenaste mi vida de paz y alegría vienes de ti y en tu vida al momento me diste tu mano sentí que todo había cambiado y la tristeza se fue de mi vida llegaste tu y encugaste mi llanto sanando así tu mi profunda herida mi profunda herida y en ese día en que llegaste tu al momento me diste tu mano al momento me diste tu mano sentí que todo había cambiado y la tristeza se fue de mi vida llegaste tu y encugaste mi llanto sanando así tu mi profunda herida mi profunda herida en el momento me diste tu mano y en ese día en el momento me diste tu mano Hoy me siento agradecido contigo Señor Porque hoy tengo la esperanza cuando ya no había La razón de mi vida hoy eres tú De nuevo te digo gracias mi Jesucristo Y como un lucero iluminaste tú Llenaste mi vida de paz y alegría Y en ese día en que llegaste tú Al momento me diste tu mano Sentí que todo había cambiado Y la tristeza se fue de mi vida Llegaste tú y empujaste mi llanto Sanando así tú mi profunda herida Mi profunda herida Y en ese día en que llegaste tú Al momento me diste tu mano Sentí que todo había cambiado Y la tristeza se fue de mi vida Y en ese día en que llegaste tú Al momento me diste tu mano Sentí que todo había cambiado Y la tristeza se fue de mi vida Llegaste tú y empujaste mi llanto Sanando así tú mi profunda herida Mi profunda herida Viví a tu lado y sin excusas me alejé de ti Que iluso fui a tu lado y sin excusas me alejé de ti Que lejos de ti Que lejos de ti En la desdicha me puedo morir Sé que me fui Pero ahora perdón Pero ahora perdón yo te ruego Necesito tu mano en mi vida Restáurame Tú levantas al caído Y das fuerzas al que no tiene ninguna Por eso mi Dios te pido Ten compasión de mí Soy tu hijo y vuelvo a ti Jesús Perdóname No quiero seguir pagando así Subido en el dolor Soy tu hijo y vuelvo a ti Jesús Perdóname No quiero seguir viviendo así Lejos de ti Jesús Vuelve en el gozo El gozo de la salvación Tu espíritu me sustente Purifícame Purifícame Señor Y crea en mí Oh Dios Un limpio corazón Y renueva un espíritu recto Muy dentro de mí Soy tu hijo y vuelvo a ti Soy tu hijo y vuelvo a ti Jesús Perdóname Perdóname No quiero seguir viviendo así No quiero seguir viviendo así Lejos de ti Jesús Y ahora yo quiero habitar contigo Y en tu presencia vivir Y no quiero nunca Alejarme de ti Oh Jesús Restáulame Restáulame Oh Jesús Restáulame Oh Jesús Oh Jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si yo pueda nuestro amor ver florecer, que tú y yo que seamos sol y día, que a donde habites también yo pueda ir, que tú te adueñes más y más hoy de tu vida, que esté yo en ti como tú estás en mí. Que no te olvides de nuestro amor, que todos sepan que yo te amo. Y aunque sejen los ríos y los mares, hay que sienten el calor de nuestro amor. Que no te olvides de nuestro amor, que todos sepan que te amo. Y aunque sejen los ríos y los mares, hay que sienten el calor de nuestro amor. Música Quiero cantarte, Señor, todos los días, con toda el alma como canto David. Y en mis canciones entregarte en mi vida. Música Decirte amo como me amaste tú a mí. Música 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 Te necesito más que las olas al mar Te necesito más que las plantas al germinar Te necesito más que los pasos al andar Te necesito, sin ti no puedo avanzar Te necesito, sin ti la vida no será igual Te necesito aquí en mi alma al despertar ¿De qué me sirve vivir si tú no estás? Señor Jesús, sin ti no puedo continuar Te necesito más que ayer, te necesito aquí en mi ser Sin ti no puedo continuar, sin ti la vida se me va Sin ti parece naufragar en este mundo que es un mar Que a la deriva siento estar, si tú guiándome no estás Te necesito más que ayer, te necesito aquí en mi ser Sin ti no puedo continuar, sin ti la vida se me va Te necesito, sin tu presencia no sé vivir Sería semejante a un árbol sin raíces Si es tu presencia la que sostiene mi existir Sinceramente sin ti no se puede vivir Si tu presencia no va conmigo como he de seguir Perecería en el camino si no estás en mí Hoy con el alma te suplico, muévete aquí Tu misma gloria yo quiero sentir, muy dentro de mí Te necesito más que ayer, te necesito aquí en mi ser Sin ti no puedo continuar, sin ti la vida se me va Sin ti parece naufragar en este mundo que es un mar Que a la deriva siento estar, si tú guiándome no estás Te necesito Oh, más que ayer, te necesito aquí en mi ser Que a la deriva siento, si tú guiándome no estás Señor Jesús, me he puesto a pensar Que sería de mi vida sin tu amor ¿Dónde estaría la paz que siento hoy? Si en mi existiera el odio y el rencor Hoy te doy gracias por tu grande voluntad Que siendo nada viniste a mi arreglar Que siendo polvo tuviste compasión De mi alma y mi pobre corazón Hoy te doy gracias por tu grande voluntad Hoy te doy gracias por tu grande voluntad Es como un sueño en que no quiero despertar Más no es un sueño en que no quiero despertar Más no es un sueño, es la realidad Es como un sueño en que no quiero despertar Más no es un sueño, es la realidad Si comprendieras la paz que siento yo Desde el momento en que no quiero despertar Desde el momento en que conocí al Señor Tú le darías también tu corazón Y arrepentido vendrías a su altar Y entenderías el toque de su amor Y sentirías el Espíritu de Dios Vamos dale cabida a mi salvador Deja que él entre en tu corazón Hoy te doy gracias por mi felicidad Hoy te doy gracias por tu grande voluntad Es como un sueño en que no quiero despertar Más no es un sueño, es la realidad Hoy te doy gracias por tu grande voluntad Hoy te doy gracias por tu grande voluntad Es como un sueño en que no quiero despertar Más no es un sueño, es la realidad Es como un sueño en que no quiero despertar Más no es un sueño, es la realidad Más no es un sueño, es la realidad Cuando yo me entregue a Jesucristo Me entregue con todo el corazón Le servía yo a Cristo constante En la iglesia y en la adoración Caminamos juntos yo y Cristo Caminamos y yo le seguí En la arena veía dos huellas Las de Cristo y las mías también Pero un día llegaron las luchas Y las pruebas llegaron también Me sentí yo más solo que nunca Y una huella tan solo yo vi Pero un día llegaron las luchas Y las pruebas llegaron también Me sentí yo más solo que nunca Y una huella tan solo yo vi A mi Cristo clame yo enseguida Que por qué me dejó solo a mí Cuando yo más le necesitaba Me dejó y solo me sentí Hijo mío el Señor me contesta Yo te amo y no te dejaré Si una huella tan solo tuviste Es porque yo en mis brazos te llevé Hijo mío el Señor me contesta Yo te amo y no te dejaré Si una huella tan solo tuviste Es porque yo en mis brazos te llevé Pero un día llegaron las luchas Y las pruebas llegaron las luchas Me sentí yo más solo que nunca Y una huella tan solo yo vi Hijo mío el Señor me contesta Yo te amo y no te dejaré Si una huella tan solo tuviste Es porque yo en mis brazos te llevé Yo te amo y no te dejaré Cuando el autor se presente en el altar Y levante sus manos para comenzar Y levante sus manos para comenzar El coro preparado ya está Allí estaré yo para cantar En mil voces cantaremos a Jehová Santo, oh, 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 oh Santo, oh, 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 oh Santo eres tú, Señor Santo, oh Santo, Santo eres tu Señor Santo, oh Santo, oh Santo, oh Santo Cuando en el cielo se oigan voces por millas El cielo se abrirá, trompetas sonarán Y en todo el mundo se oirá la canción celestial Santo, oh Santo, Santo eres tu Señor Santo, oh Santo, Santo eres tu Señor Amigo, tú que escuchas la canción Únete a nosotros pronto hoy Tu vida cambiará Felicidad te dará Ven a Jesucristo y comienza a cantar Santo, oh Santo, oh Santo Santo eres tu Señor Santo, oh Santo, oh Santo eres tu Señor Santo, oh Santo Santo, oh Santo, oh Santo Santo eres tu Señor Santo eres tu Señor No, no, no El Cristo que yo tengo no lo cambio por ninguno No, 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 no Pues realmente no existe otro como Él Que perdona, que salva y que da vida Y que sana mis enfermedades Le da alivio a mis penas, disipa todas mis frutas Él es el que me da aliento y también me da las fuerzas Él es el que me ayuda cuando estoy cansado Un Cristo como éste no lo cambio yo No, 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 no lo cambio yo Oye amigo, tú que estás aquí en esta hora También yo te invito a que tengas este Dios No confíes en Cristo Hechos de hombres Pues ya solo te salvan en la hora del peligro En la hora del peligro Confía en el Cristo que se lleva en el alma Y al momento de clamarle Él te da la salvación Confía en el Cristo que se lleva en el alma Y al momento de clamarle Él te da la salvación Si confías en Él Él te da la salvación Si le das tu corazón Él te da la salvación Si dejas aquello Él te da la salvación Que ha roto tu corazón Él te da la salvación Si le entregas tu alma, tu vida y tu corazón Él te da la salvación Te dará la salvación Él te da la salvación Sí, sí, sí Él te da la salvación 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 Saber que alguien iba guiando mis pasos, fue lo más lindo que me pudo pasar Saber que alguien iba guiando mi camino, aguas frescas me hizo llorar Saber que alguien iba guiando mi camino, sentí que nada me podría faltar Es Jesús mi buen pastor, es mi amigo, con el seguro de su mano yo sigo Dejo noventa y nueve y vino a buscarme, si allá a lo lejos me ven malherido Me toma en sus brazos, me lleva consigo, el juro mis profundas heridas Hecho aceite fino, me libro del frío, el juro mis profundas heridas Hecho aceite fino, me libro del frío Después que andaba perdido en el pecado, triste y afligido sin consolación Sentí que alguien se cruzó en mi camino, me dijo no temas, yo soy tu pastor Sentí que alguien se cruzó en mi camino, me dijo hijo mío, ven a mi mansión Es Jesús mi buen pastor, es mi amigo, con el seguro de su mano yo sigo Dejo noventa y nueve y vino a buscarme, si allá a lo lejos me ven malherido Me toma en sus brazos, me lleva consigo, el juro mis profundas heridas Hecho aceite fino, me libro del frío El juro mis profundas heridas, hecho aceite fino, me libro del frío Jesús es mi buen pastor Él es mi buen pastor Él es mi buen pastor Él es mi buen pastor Extendía mis manos al que cruzaba Delante de mí, oh Señor Suplicaba la ayuda al que me miraba Y pasaban de largo sin amor En mi pecho sentí la desdicha sin fin Y el llanto inundó mi corazón de congoja y dolor En mi pecho sentí la desdicha sin fin Y el llanto inundó mi corazón de congoja y dolor Pero llegaste tú y posaste tus ojos en mí Me miraste con amor y tu dulce ternura recibí Y llenaste mi corazón del cariño que no pude tener Pero mi Cristo Jesús Me miraste con amor Aleluya Hoy que siento tu paz en mi alma Hoy que siento tu paz en mi alma O de momentos tan turbios que viví Ya no tomo en cuenta el que me rechaza O el que pasa de largo sin amor Ahora te tengo a ti Tú eres mi gran amor Muy seguro me encuentro hoy Solo tú eres mi Dios Ahora te tengo a ti Tú eres mi gran amor Muy seguro me encuentro hoy Solo tú eres mi Dios Pero llegaste tú Y posaste tus ojos en mí Me miraste con amor Y tu dulce ternura recibí Llenaste mi corazón Del cariño que no pude tener Oh mi Cristo Jesús Oh mi Cristo Jesús Me miraste con amor Oh mi Cristo Jesús Me miraste con amor Oh mi Cristo Jesús Me miraste con amor Oh mi Cristo Jesús Hoy quiero hablarte de Cristo Decirte que no pude tener Decirte que es lo más lindo Que puede haber Decirte que todo es distinto Si tus pensamientos guardas en él Tenerlo a tu lado es bueno Tenerlo a tu lado es bueno Él permanecerá Él te promete el cielo Y te lo dará Promete serle sincero Y te cumplirá Cristo me ha dado vida Cristo me ha dado paz Cristo me ha dado vida Cristo me ha dado paz Las cosas viejas pasaron Ya todo aquello ha quedado atrás Hoy tengo una vida nueva Y voy camino a la eternidad No hay esperanzas perdidas Yo todo en Cristo lo puedo hallar Cristo me ha dado vida Cristo me ha dado paz Cristo me ha dado vida Cristo me ha dado paz Que linda sería la vida Que linda sería la vida Junto al Señor Tus penas terminarían Y no sentirías Ya más dolor Hoy quiero que tú vendas Y conozcas a Dios Él tomará tus problemas Y te darás Y te darás el perdón Y te darás el perdón Tendrás una vida nueva Con Jesucristo todo es mejor Y Cristo me ha dado vida Cristo me ha dado paz Cristo me ha dado paz Las cosas viejas pasaron Ya todo aquello ha quedado atrás Hoy tengo una vida nueva Y voy camino a la eternidad No hay esperanzas perdidas Yo todo en Cristo lo puedo hallar Y Cristo me ha dado vida Cristo me ha dado paz Y Cristo me ha dado paz Cristo me ha dado paz Él me ha dado vida nueva, sí, Cristo me ha dado paz Él me ha dado vida nueva, Cristo me ha dado paz Él me ha dado vida nueva, sí, Cristo me ha dado paz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, maestro! Maestro, maestro de Galilea Tú me viste naufragando como el barco la marea Mi vida ya era perdida El enemigo la hirió Pero el buen samaritalo Transitando el me halló Extendió su santa mano Mis heridas Él vendó ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!